hola amigos de luz media spain bueno estamos aquí otra semana esta semana quiero enseñaros un poquito para las cámaras con las que suelo grabar yo las sony que son las que me gustan bueno ahora están empezando a salir los perfiles de desloc 2 3 en las cámaras más profesionales pues ya llevaban bastante tiempo pero en las cámaras así más pequeñitas más prosumer pues están empezando a salir ahora la cámara que yo utilizo y la que utilizaba antes por ejemplo la 5100 que es la que tenía antes y esta que es la 6000 la a6000 pues no no tienen la opción de es lo vale que es este este perfil de color de para grabar con la cámara que lo que hace es que coge capta todo el rango dinámico de la cámara o casi todo vale con más pasos para conseguir esto lo que hace la cámara es pues este perfil plano este lo habréis visto por ahí me imagino si estás viendo este vídeo porque has buscado sobre el tema y sabes perfectamente lo que es no entonces básicamente lo que hace es que tiene menos contraste y menos saturación vale tiene más una imagen muy muy plana y bueno no tenemos es lo que aquí en estas cámaras pero podemos conseguir algo parecido vale podemos exprimir al máximo lo que nos puede dar nuestra cámara para luego en edición en post post pues poder corregir el color con más con más posibilidades vale entonces vamos a ver el tema aquí en la cámara como se como lo haríamos vale para que lo podáis hacer en vuestras cámaras bueno hay dos formas de entrar la primera pues nos llegamos al menú a los ajustes de la cámara estilo creativo vale para para solucionar el estilo que queramos y aquí pues ya podemos ver que tenemos estándar blanco y negro para paisaje pero una puesta de sol muy vivido con unos colores muy fuertes vale y bueno pues he estado probando y leyendo por internet y hay dos perfiles el por ejemplo neutral que tiene bastante tiene bastante rango no digamos de lo que capta y un contraste más bajo vale tanto neutral como retrato aquí podéis ver el retrato sin el modo del retrato sin editarlo vale y ahora vais a ver aquí el que yo tengo editado para que pues capte un poquito más como puedes ver la imagen es muy plana los colores no están saturados vale lo que vamos a conseguir así es captar más rango dinámico al tener menos contraste pues tenemos más información en las sombras podemos captar lo mejor vale y bueno qué vamos a hacer para meditar estos perfiles y conseguir un poquito más de información lo que vamos a hacer es irnos aquí a la derecha y bajar el contraste al mínimo que si veis al cambiar el contraste al darle contraste pues los colores se van oscureciendo un poquito vale y la saturación igual tenemos que vale tenemos que bajarla al mínimo otra opción es el enfoque la nitidez vale de la imagen yo a mí me gusta bajarla un poquito para que no meta artefactos en lo que es la grabación la compresión de la imagen en el archivo lo suelo bajar un poquito menos dos menos uno tampoco sin pasarse porque a lo mejor luego es un poco más complicado hacerlo en edición entonces prefiero dejarlo un poco por abajo pero tampoco al mínimo vale en esta cámara que tiene un botón de función pues bueno podemos hacer el mismo proceso vale función lo vamos aquí lo hacemos desde aquí lo mismo que hacerlo desde dentro y bueno con esto conseguimos una imagen más plana para nuestros vídeos y poder corregir después el color con más oportunidades en edición vale espero que os guste este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo chao